Monari Se ha reventado No jodas que pierde el desafío No ha salido de aire como ha salido ¡Ellé! ¡Ellé! ¿Sabía yo que los doscientos se convirtieron a la casa? ¡Ellé! Lo ha pagado ya ¿Eh? No, no lo ha pagado no ¡Mete ahí el culo un poco para la... ¿Quitadlo para ahí o...? Ha roto, ha roto Ha roto ¡Ellé! 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 ¡Ellé!